buenas que terminara que tengo por aquí se llama leo aquí unos días bueno otro vídeo consejo hoy es viernes y hoy estoy aquí en casa no lo hago desde la calle que siempre pues lo hago desde la montaña y entonces no lo puedo hacer en directo porque no tengo cobertura así que hoy como estoy en casa pues lo hago en directo y bueno el vídeo consejo de hoy es a nivel de nariz de sobre todo si tienes un perro ansioso o sea con problemas de ansiedad tienes un perro reactivo o tienes un perro un perro con problemas de conducta o con con comportamientos agresivos una de las cosas aparte tienes que hacer muchas cosas pero una de las que te puede ayudar mucho es el tema de los olores los olores hay estudios hay varios estudios en eeuu en los que se ha comprobado que la lavanda la camomila y el sándalo son olores que relajan al perro se han hecho se han hecho estudios con perros con perros ansiosos con perros sobre todo muy ladradores y con problemas de conductas y más de conductas agresivas y eso y con perros reactivos y se ha demostrado sabido que ha habido lo que es el resultado era que había una mejora significativa cuando estaban en un entorno donde donde olían sobre todo lo hicieron en coche entonces pusieron un difusor de lavanda y la conducta de los perros fue que se relajaban bastante entonces lo que te vea lo que te aconsejo es que este es el por eso es vídeo el consejo es si tienes un pero con alguno de estos problemas o de también de sobre excitación intenta poner en su camita un poquito de fragancia de lavanda y de o bien camomila o bien sándalo también puedes poner un difusor de estos ambientador que vuelan a lavanda también funciona bien lo de en algunos casos el tema de las peromonas vale pero digamos que funciona más en casos más concretos pero el tema de la lavanda es muy es muy significativo entonces si puedes y tienes el acceso pues con aceites esenciales de lavanda lo más natural lo más natural posible y puedes ponerlo en diferentes puntos de la casa si haces una preparación con aceite esencial que tiene en cuenta que la dosis tiene que ser muy reducida porque el olfato del perro es mucho más poderoso que el nuestro o sea que si tú preparas por ejemplo un botecito así ahora tengo ninguno por aquí para enseñarte o bueno mira esto es por ejemplo sería un botecito vale esto es en biopatía también para perros en un botecito así pues sería el botecito esté con agua y dos gotitas como mucho dos gotitas de aceite esencial de lavanda por eso pues en un difusor tal y puedes juntar un poco en su camita o en lugares donde donde se pueda relajar incluso las dárselo a oler en diferentes en diferentes momentos de esto voy a preparar un artículo donde vale de todo ello es más que nada os pide comentar el olor a lavanda camomila y al sándalo relaja en cambio tener mucho cuidado con los olores de menta de romero y bueno todo lo todo lo cítrico lo que hay aparte de la lejía el tema de 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 las de de la esmalte de uñas alcohol todos los olores a los perros les molestan y en el caso de que también hay estudios que lo confirman en el caso de la menta y el romero se ha demostrado que les excita más y tienen más predisposición también a vocalizar o sea a ladrar pues si tienes que poner ambientadores en casa si tienes que poner si tienes que utilizar suavizantes si tienes que utilizar fregasuelos o tal utiliza más que lo típico de olor a pino olor a tal o a limón intenta coger aunque no sea natural vale pero al menos pues que sea olor a lavanda o a sándalo o a camomila porque al menos el olor de la casa será un poquito más relajante para el perro hablo de perros que tengan problemas de su densidad o vegetación etcétera ok así que hasta aquí el vídeo consejo de hoy en directo y nos vemos la semana que viene ok nos dejo aquí con y tenéis aquí valeo y aquí tenéis la capitán durmiendo ahí grito vale bueno pues hasta la semana que viene chao adiós